Cómo decido que me parten las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo es perfecto Y algo más que eso, me sorbita el sexo y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos, y lo hago poco a poco No sé a que aún te encuentres cerca, me guardo tus recuerdos Como el mejor secreto de dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volveré a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Voy a decir que me parte la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo es perfecto Y algo más que eso Me sorbita el sello y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Siempre me quedará la voz suave del mar Volveré a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Que la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y volverá a respirar